Arrancamos el programa de hoy conociendo a la gente de los Bastones Blancos que organizaron una bicicleteada para gente con discapacidad y sin discapacidad y nosotros estuvimos charlando con ellos. Ahora los invito a que juntos veamos la nota. ¿De qué se trata esta bicicleteada? La intención fundamental es motivar a los chicos de ciclismo adaptado para participar en este deporte. De hecho, contamos con la participación de Sergio Barreras, un chico que practica ciclismo adaptado con handbike en San Luis. Él participa a nivel nacional, así que bueno, y apoyando a los nuestros. ¿Cómo coincide todo esto? Bueno, es una cuestión de trabajo, muchas horas de reunión con Alfredo Tejada, José Álvarez, Mauricio Aguirre y un equipo de trabajo que tenemos para promocionar todo este tipo de temas. Es lindo participar así con los chicos inovidentes. Te puedo asegurar, es una experiencia única. Yo he tenido la oportunidad de participar, de moverme alguna vez en alguna bicicleta tándem y la sensación del viento, del rostro dando contra el viento es única y particular. ¿Quiénes participan? Gente de CEDEDIS, ayudándonos con el profe Mario Molina, está gente del Club Deportivo Puertas Abiertas, nosotros en representación de la Asociación San Juanina para Ciegos, está gente, la Dirección de Recreación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, gente de la Fundación Casella, todo, 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 muchísima gente. Y bueno, es más, la visita de ustedes es fundamental, el programa Integrado de Novo es fundamental acá. ¿Es la primera vez que participas acá en la bicicleta con los chicos? Es la primera vez, la primera vez que uso esta silla, así que bueno, muy contenta de poder haber participado. ¿Y cómo les fue la bicicleteada? Es espectacular, la verdad la pasé muy bien, una tarde muy distinta a todas, muy lindo la verdad. ¿Puedes contar cómo les fue la bicicleteada? Bueno, gracias a Dios, ha sido un momento lindo porque el clima nos acompañó, hubo bastantes bicicletas que fueron las que nos acompañaron. Esta bicicleteada ha surgido por el Día del Bastón Blanco, nos anticipamos un poquito, esto es como para ir mostrando un poco las actividades que pueden hacer las personas con discapacidad, que estamos preparados para lo que la vida nos depara. ¿Puedes contar cómo fue tu experiencia con la bicicleteada? No, no, muy linda. Primero de encontrarse con amigos de la competición del ciclismo competitivo, como Alfredo Tejado, uno de los no videntes, tenía la posibilidad de venir y qué mejor, o sea, mezclar la parte competitiva con estas situaciones participativas, de integración, qué mejor que poder estar. ¿Qué discapacidad presentás? Yo sufro una paraplegia por una lesión medular de sal 4. Yo tuve un accidente de trabajo en el año 2004, fractura de primera, tercer, cuarta dorsal, eso generó una lesión medular dorsal 4, o sea, no hay nada de movilidad de las tetillas hacia abajo. En el 2006 empecé a hacer atletismo, que fue lo primero que pude llegar. Haciendo atletismo corrí dos cruces de los Andes, de lo que organiza el Club Mercedario, y en el 2010 corrí San Juan La Serena, y a fines del 2010 pude comprar una bicicleta, una silla, una handbike, una silla de ciclismo, y bueno, empecé a competir. Siempre que puedo estoy participando, siempre que estoy allá de alguna actividad, yo meto la cara. Y bueno, creo que es la forma que uno encuentra como para hacerle ver a otros que la vida continúa. Con golpes, sin golpes, la vida continúa. Amigo continúa con golpes, pero bueno, sigue, se sigue jugando. ¡Guau!